Tanto tiempo ya perdí Intentando hacer todo sin ti Sin ti Sin entregar mis planes y mi ansiedad a ti, Señor Noches sin dormir Por querer tener todo el control Olvidando que si clamo a ti Tú vienes y calmas mi temor En vano yo luché Pero ahora veo tu poder Abriendo puertas que jamás pensé Podría algún día ver Entrego a tus pies Mis planes y mi fe Porque tú mueves cada pieza En el tiempo que perfecto es Mis sueños tuyos son Ya nunca dudaré Porque tú sabes lo que necesito Y lo que me hace bien Descanso en ti Cada día aquí Tantas bendiciones Tengo en mí Todo el tiempo que esperé Fue necesario para en ti crecer Rompiste las cadenas Rompiste las cadenas Me diste vida nueva Por fe avanzaré, Señor Hasta que vuelvas otra vez En vano yo luché Pero ahora veo tu poder Por eso Entrego a tus pies Mis planes y mi fe Porque tú mueves cada pieza En el tiempo que perfecto es Mis sueños tuyos son Ya nunca dudaré Porque tú sabes lo que necesito Y lo que me hace bien Descanso en ti Porque tú sabes lo que necesito Y lo que me hace bien Descanso en ti Gracias por ver el video